Mis queridos educadores, qué maravilloso estar aquí hoy con ustedes, sumergidos en el fascinante universo de las dinámicas y estrategias para la lectura. Es un honor compartir este espacio puntos. Vamos a explorar las sendas luminosas que nos ofrece la palabra escrita. Un viaje que nos llevará más allá de las fronteras de la imaginación. Nos acercará al corazón mismo del conocimiento y la comprensión. La dinámica de la lectura, queridos educadores, no son simples actividades, son verdaderas alquimias que transforman el acto de leer en una experiencia reveladora y enriquecedora. Es el vehículo que nos conduce hacia el encuentro con nuevas ideas, nuevos mundos, nuevas formas de entender el universo que nos rodea. La comprensión lectora es el pilar fundamental de nuestro desarrollo intelectual. Y va mucho más de la mera descodificación de palabras. Es el arte de tejer significados, de entretejer hilos de pensamiento y emoción para dar vida a las páginas que exploramos. Es un proceso activo, un diálogo íntimo entre el texto y nuestra propia experiencia. Un viaje sin fin hacia el entendimiento y la reflexión. ¿Por qué les hablo de la comprensión lectora ahí brevemente? Porque esa es la dinámica más importante para que los niños y jóvenes se interesen en la lectura. Las dinámicas de la lectura llevan del deber al placer, del deber de leer al placer de descubrir. Es esencial que nuestros alumnos no vean la lectura como una obligación, sino como una oportunidad de crecimiento, descubrimiento, como un viaje que los lleva más allá de sí mismos, hacia horizontes insospechados. Qué mejor momento de iniciar este viaje que en la infancia y en la adolescencia, en esos años dorados de la exploración y el descubrimiento. Es en la infancia donde sembramos la semilla del amor por la lectura, donde cultivamos la curiosidad, nos alimentamos de la imaginación a través de dinámicas creativas y estimulantes. Imagínense, por ejemplo, el poder de una lectura compartida, donde cada palabra se convierte en un lazo que nos une a nuestros compañeros de viaje. O cómo a través del cuero y la exploración podemos transformar la lectura en una experiencia inolvidable que deja una huella indeleble en el corazón y en la mente de nuestros niños y jóvenes. ¿Cómo podemos asegurarnos que cada experiencia de lectura sea una aventura inolvidable? La respuesta está en el detalle, en el cuidado, en la atención que dedicamos a cada palabra, a cada emoción compartida. Así mismo, vamos tejiendo una red de lectores apasionados, de mentes inquietas y corazones curiosos, que encuentran en los libros no solo un refugio, sino un faro que ilumina su camino en la oscuridad. La dinámica de la lectura motor que impulsa nuestro viaje hacia el conocimiento, hacia la comprensión, hacia el encuentro con nosotros mismos, con el mundo que nos rodea. En cada página hay un paso apasionante en el camino del saber y la sabiduría. Algunas dinámicas. Se pide a los participantes que se coloquen en pareja para conocerte y hablarse acerca de lo que leen, su relación con los libros. Luego se les solicita que presenten a su compañero y que pongan los gustos de ese compañero sobre la lectura. Ese es el primer encuentro. La lectura compartida. Para practicar motivación, el compañerismo, la creatividad. Se puede realizar una lectura compartida de algunos textos acordes a los intereses y características del grupo. Para ejecutar distintas dinámicas de lectura es necesario saber el significado de cada palabra. Este es un medio para el aprendizaje, para dominar el lenguaje, que es vital. Hay que manejar el sentido de cada palabra en el texto presente. Al leer, darle entonación o dramatizar. Así aumenta la comprensión lectora. Incentivar el gusto por la lectura diaria. Iniciando en la aula de clase y proponiendo temas para leer en casa. Aplicando las técnicas de subrayado, resúmenes, para que ésta sea una lectura relevante. Miren, al escoger las lecturas, las mismas no tienen que atrapar. Yo he puesto un segmento muy breve, lectura con propósito. Para cultivar en los niños y jóvenes la empatía, un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. Hace que el lector sufra, que se sienta acosado, encarna al personaje. Es fundamental comprender que el ciclo de violencia se va incrementando. Que los acosadores muchas veces sufren de violencia en su casa o han sido víctimas del bullying. Es responsabilidad de todos nosotros unirnos en una gran campaña anti-bullying y decirles a las víctimas, no estás solo. Estamos para brindarte apoyo incondicional y solidaridad. Muchos lectores se han unido ya a la campaña anti-bullying. Eso es bien importante. Para lograr la inclusión, el arco iris sobre el pantano. Una novela de inclusión donde la maestra construye un puente de amor para incluir a un niño con necesidades especiales. Un leve autismo. Asperger. El arco iris sobre el pantano es un relato de esperanza y triunfo. Que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros persiste la oportunidad de la luz del cambio. En medio de esas perspectivas adversas, tres personajes sobresalen. Para tomar conciencia de los riesgos sociales, pandillerismo, delincuencia juvenil. Roberto, por el buen camino, muchos de ustedes ya lo han mandado a leer y saben cómo cambia la mentalidad del joven. Y crea conciencia de que el delincuente solo tiene dos destinos, la cárcel o el cementerio. Muchos de los estudiantes se preguntaban por qué muere Tuti. Tuti muere por el mensaje de la novela. El crimen no paga. Yo prefería que muriera Tuti para que les doliera que muriera un chico en riesgo social. No puedo dejar de mencionar Los Ángeles del Olvido, el trabajo infantil. Que nos ofrece una luz de esperanza a través de personajes auténticos. Y una narrativa sin artificio donde el lector toma conciencia de que cada uno de nosotros tiene el poder de forjar un futuro más justo y equitativo. El lector se une a esta travesía hacia la sanación. La lectura común llamaba al ahorro, niña bella, el padre pierde el empleo, no tenían ahorro, tenían deuda y viene el desastre. Nos enseña que por muy oscuro que esté el entorno, podemos encender nuestra luz interior para seguir adelante. Incluso cuando las amenazas parecen abrumadoras. Sayuri, la niña bella, es un ejemplo. Ustedes cuando leen esa novela, ustedes sienten el amor de esa niña que jamás se queja para que su padre no sufra. La lectura como parte de juego, eso es para los alumnos de primaria, travesía mágica, ese es un viaje por la imaginación. Un viaje fascinante, rebosante de aventuras que desafían los límites de lo convencional. Esta obra nos indica, a despojarnos de esquemas rígidos que la vida adulta nos impone y a rescatar nuestro niño interior. La novela es tierna y nos emerge en una relación excepcional de un niño de cinco años y su tía, compañera de juego, que se niega a renunciar a su niña interior.